...la apertura de sobres, para el jardín, una obra realmente muy esperada. Sí, sí, una obra muy esperada para General Palabra, para la comunidad educativa del comandante Menconor, y como decíamos en la sanación en este año, gracias a la gestión del Intendente Patricio, creo que en esta, en la tercera de la vencilla, creemos que vamos a tener suerte y poder empezar, que se adjudique y empezar la obra cortada. Bueno, se acercó finalmente una empresa, ya se arreglan unos términos para la mesa, y se acercó también a presupuesto. Sí, 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 bueno, una empresa de Bragado, una empresa que está haciendo escuelas en la provincia de Buenos Aires, y bueno, se acercó muy bien a la oferta de la obra, y bueno, esperamos que cuanto antes se adjudique la dicha obra. Ariel, decíamos que en estos momentos la infraestructura es difícil en la provincia de Buenos Aires, porque la dedicación para una obra de estas características es muy importante. Sí, bueno, gracias a la gestión del Intendente Patricio de Bogán, para poder relicitar la obra, y para nosotros realmente es importantísimo. Comandante Menconor Samendi está esperando este jardín de infantes que hace mucho tiempo, la construcción, y bueno, estamos trabajando en eso, con Andrés, con el cuerpo de consejeros escolares, y gestionando a través de provincia para poder llegar a buen puerto. Pero esto también demuestra la importancia que el gobernador Daniel Scioli le da a la educación, y todo lo que realmente significa para un distrito como el nuestro poder llegar a tener un plan de obras ambiciosos. Recién Andrés, con la gente de la Unidad Ejecutora Provincial, también hablaba de las obras que se van a venir para el barrio de Opargue, para la escuela primaria y secundaria, y también hay otras obras importantes que Patricio está gestionando, en conjunto con la directora general de escuelas, Nora de Lucía, y el gobernador. Así que, bueno, contentos, esperemos que en enero, dijeron, aproximadamente esté empezando la obra, y que, bueno, podamos cerrar el ciclo lectivo del 2013 en el nuevo jardín. Bueno, estamos marcando que con la presencia de Nora de Lucía la semana anterior, más allá de las tareas ciencias, pudieron charlar sobre diferentes cuestiones importantes por la ocasión, también en nuestro distrito, ¿no? Sí, sí, la parte también de, como decir, de la ministra, la parte de infraestructura, nosotros el día viernes estamos al mediodía, la parte de infraestructura escolar en la provincia, con Ariel y con el secretario de Gobierno, gestionando y para que se hagan las obras que se habían también licitado y no pudieron ser concretadas. Así que, esperamos tener el viernes buenos resultados, como el resultado que tuvimos ahora acá, y con la noticia, como te dije, Ariel, que ya sale también la publicación para el barrio de Aeroparque. Así que, una satisfacción muy grande para todos los albaradines. Muy bien. Andrés, ¿nos podés repetir el costo de la obra, del jardín? La obra es 1.880.000 y el presupuesto de la empresa 2.200.000. Así que, bueno, ¿y cuánto, digamos, en la cantidad de metros? ¿Te acordás cuánto del jardín? No, porque el legajo es un programa de Nación, es más o menos similar al jardín del barrio de Aeroparque. Aeroparque no lo manejamos en el legajo, ya viene el barrio de Aeroparque. Bueno, Andrés, ¿tu opinión sobre lo que han dicho ayer del Frente de Grimel Docente, que a partir de martes y miércoles, la semana que viene, plantean un nuevo paro? Sí, sí, bueno, como digo siempre, estamos en democracia, respeto todo lo que sea con respecto a los docentes, respeto su decisión, su lucha, pero también hay que respetar al alumno que va todos los días a nuestras escuelas. Así que, eso queda en cada uno y, bueno, vamos a respetar la decisión de 48 horas de marzo. Con el tema de los formadores de Corea, ¿sabes la solucionamos ya? Sí, 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 hubo una malversación de opiniones, nosotros habíamos dado que acá en Alvarado no teníamos problema y no lo tuvimos, tuvo un inconveniente, pero lo hemos solucionado, ya estamos por pagar la deuda que debe, se debe a los proveedores con la parte de bonos, con 10 días más o menos, así que creemos que estamos enterrilados por hasta el fin de año. Bueno, ¿alguna otra cosa me quieras comentar, Andrés? No, agradecerte, agradecerte por estar acá y siempre acompañando a la educación y, como digo, siempre es un día, hoy es un día muy alegre para la gente de Comandante Nicanoro también y es cierto para todo el distrito, señor Alvarado. Gracias, Andrés.